Muy buenas todos cubitos del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en una nueva serie en minecraft en la 1.17 nueva versión nueva actualización donde bueno pues ya he hecho un directo mostrándoles lo que trae esta versión pero me quedé con ganas de más y pues muchos me dijeron en los comentarios que si querían una nueva serie en esta versión así que he puesto todo de mí para hacer una serie sorprendente ya están viendo cómo se ve ahora minecraft bueno pues mirenlo se ve increíble y pues espero que les guste mucho ya saben si les gusta mucho esta serie si quieren que consigamos pues todo lo nuevo de esta versión y pues me construya una super casa o yo que sé déjenmelo aquí abajo en los comentarios a apoyen mucho esta serie dejen su suculento like compartan este video con sus y suscríbanse aquí al canal muy importante suscribirse porque bueno pues ya casi llegamos al millón de suscriptores y también activar la campanita para que youtube les recomiende los videos que subo aquí al canal les diga makoto subió un nuevo video venga vamos a comenzar con esto que la verdad estoy muy emocionado aquí tengo mi cofre de noob de novato con el que comienzas la serie así que bueno puede que nos haya tocado basura de hecho me dieron comida pero como distinta no a ver madera un poquito más de madera a ver vamos a ir cogiendo todo rapidito para que esto sea dinámico porque si no el día se me va a ir y no voy a conseguir pues prácticamente nada a ver tengo muchas cosas como para plantar no el cofre me lo llevo porque a lo mejor me hace falta las antorchas me las llevo que ya vieron estas antorchas como iluminan iluminan super genial no también pues el mundo se ve más vívido más brillante incluso pues todo esto esta es una enredadera no sí 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 es una enredadera bueno está lloviendo no puede ser no 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 que tengo que hacer muchas cosas como para que se ponga a llover ah por cierto ya vieron este este cartel este cartel no sé quién lo habrá puesto pero dice dale a like si quieren más vídeos y pues brilla en la oscuridad gente también por aquí andan unos ajolotes ya los vieron que bueno es la versión es lo que más me gustó de esta versión los ajolotes los pikachus mírenlos este este es un pikachu este es un ajolote shiny bueno a ver van a empezar a salir zombies verdad tengo que empezar a talar madera pero ya rapidísimo a ver quería quedarme con esas enredaderas pues con unas tijeras o algo así pero bueno no lo sé no lo sé Rick parece un poquito falso y lo más importante para sobrevivir aquí en minecraft primeros días o primer día primera noche es conseguirte pues un montón de madera un montón de madera matar unas cuantas cosas vacas peces lo que sea de hecho ahorita spawneé en un sitio super raro eh o sea mi mundo este mundo este mundo se ve caótico se ve raro porque aquí estaba viendo que hay lago miren el agua como se ve se ve guapísima el agua y pues aquí tenemos peces aquí había peces bueno había creo que ya se fueron eh allá están allá están los peces podría pescar pues con la mano o cargarme esta oveja que también está bien bueno necesitamos un poquito de lana para un pollo también bueno el pollo calle 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 a la primera otra oveja ojo necesitamos comida y más aparte esto nos da cama nos da protección a ver no hay que adentrarnos mucho pues a donde no sepamos ahorita cuando se haga de noche que se va a hacer de noche dentro de nada porque más aparte está lloviendo y eso que tiene que ver makoto pues que se generan bichos se generan bichos y no me gusta nada a ver voy a tratar de irlo más rápido tal vez en esta serie o no lo sé quiero disfrutarlo también porque bueno es la nueva versión la 1.17 falta ojo se me fue la saliva falta un rato pues para que salga la nueva versión nueva versión completa que sería pues la 1.18 o la 1.17 parte 2 que es la 1.18 tal cual donde ya van a meter pues todo todo lo que lo que hace falta en esta versión a ver ahí estoy viendo algo y si es un barco sería sorprendente a ver me llevo esto espero que ustedes también estén apreciando el minecraft como yo lo tengo configurado lo tengo configurado pues bastante bonito y pues si ustedes también lo están viendo igual dejen su like a ver igual de bonito a ver aquí estoy nadando ah no no es no es un barco es caña de azúcar bueno tampoco tendríamos que preocuparnos tanto por la caña de azúcar pero ya que estamos me la voy a llevar a ver aquí me da 2 de caña de azúcar o 1 que es eso miren hay 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 un ajolote ya lo vieron este ajolote está increíble y también tenemos aquí peces bueno no quiero matar un ajolote sinceramente pero el ajolote nos ayuda el ajolote se carga los los peces nos dan el pez nos dan huesos a veces también un delfín ojo el delfín si nos puede llevar a tesoros el delfín si nos lleva a tesoros y todo bueno les decía que no quiero adentrarme en mucha zona de esta aquí hay hierro a simple vista y bueno los ajolotes se generan en esta clase de zonas donde hay como que más profundidad casi casi océano o también en cuevas profundas donde haya agua creo que ya se los había dicho pero bueno por si no lo sabían a ver creo que ya me perdí ya me perdí de donde yo estaba en primer lugar mi sitio de spawn y eso no me gusta eh porque porque bueno me gusta estar en mi sitio de spawn a ver más o menos por aquí debo de haber pasado no a ver voy a llevar este árbol porque lo más importante es tener mucha madera mucha mucha madera tener como 60 de madera antes de llegar a la noche y después adentrarnos en una cueva a ver ojo que todavía no sé si ya es de noche o no y a ver me voy a hacer una mesa de crafteo ya que puedo pues me la hago eh necesito un pico necesito otra hacha y si se puede de piedra mejor de hecho necesitamos piedra ya porque no nos andamos con tonterías aquí hay grava eh aquí hay grava me parece muy grave aquí hay algo como cueva y pues solamente necesito un poco de piedra ojo hay una corriente aquí que no se ve hay una corriente como que como que me molesta me molesta que esté también un poquito tan brillante minecraft porque no se ven estas cosas aquí por ejemplo hay una corriente que no se ve miren y pues creo que sigue estando me voy a quitar esa corriente porque me parece muy corriente ahí está Makoto no que ibas a optimizar el tiempo si lo estamos optimizando en serio si ya está ya me he quitado esa corriente de aquí y pues puedo picar un poquito de piedra que es lo que queremos y se puede hierro también porque ahora no salí cerca de aldeas aunque las aldeas suelen estar cerca eh eh desde que cambiaron pues la generación de mundos aquí en minecraft cuando tú comienzas una nueva una nueva semilla un nuevo mundo este donde tú sales adelante más o menos prácticamente en en alguna de las cuatro direcciones hay una aldea más o menos cerca Makoto eso es cierto me lo estoy inventando pero siempre me ha pasado eh siempre 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 o sea nunca me ha fallado de que haya una cueva cerca a ver tal vez aquí están viendo pues un poquito oscuro discúlpenme por ello pero pues es por culpa de de la lluvia y de este mundo que es un poquito así caótico a ver me voy de aquí ya tengo un poquito de piedra y lo que queríamos era carbón ahora ahora quiero carbón gente pero no veo carbón en ninguna parte así a simple vista aquí hay otro otra otra zona donde hay agua no me lo puedo creer eh y de aquí de donde sale el agua de aquí de aquí no 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 sé de donde sale el agua aquí bueno pues el agua se acumula al parecer se nos acumula y estoy desperdiciando madera que me podría servir pues para otra cosa a ver necesito palitos vamos a desconvertir aquí un poquito de madera vamos a hacernos palitos eh más palitos y me hago eh pues una espada o algo así un pico de piedra a ver porque no me sale el crafteo del pico de piedra si ya tengo todo no a ver no no puse la mesa amigo mío ahí está la mesa a ver me sale que falta madera ahora no 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 tengo palitos tengo madera tengo de todo ahí están eh bueno no me acostumbro todavía a estas cosas y me llevo un pico de piedra básicamente es lo único que necesito pero bueno un hacha un hacha de piedra también me serviría a ver ojo parece que esta textura hace que se vea un poquito lagueado por aquí necesito carbón ya eh necesito carbón ya o hacerme carbón vegetal o algo o algo así porque si no no voy a poder prosperar en este mundo a ver tenemos que irnos de aquí tengo solamente dos antorchas también hay que decirlo bueno con dos antorchas tengo dos antorchas tengo para ir bajando está seguro Makoto si no tengo comida prácticamente no tengo nada de comida pero es mejor que estar aquí en la en la noche así que vámonos de aquí vámonos a nuestra primera cueva y a lo mejor hoy termino pues full iron no me lo puedo creer justamente me llaman ahorita en este momento a ver esperen un momento y bueno gente ya estoy de regreso por aquí eh discúlpenme pues por esto estoy escuchando un enderman estoy escuchando de todo eh tengo que picar rápido e irme de aquí ya cuanto antes y llevarme mis antorchas también llevarme las dos antorchas que tengo porque si no no vamos a poder sobrevivir a ver yo veo más o menos aquí con claridad pero sé que ustedes no así que a ver vamos a ir desmoronando este sitio y estamos en la superficie prácticamente 56 altura 56 tenemos que llegar a lo más profundo para encontrar hierro encontrar carbón encontrar diamante y espero que esta zona donde me metí pues haya carbón por lo menos y los nuevos ores también bueno aquí está aquí está justamente les estaba diciendo de los nuevos ores y tenemos por aquí un poquito de cobre que me gustaría que se pudieran hacer más cosas con el cobre pero no es así eh y creo que se pica con pico de piedra por lo menos eh no estoy seguro pero como que sí a ver ahí está de todas maneras me lo llevo para hacernos pues un pararrayos un catalejo algo así o simplemente bloques de de decorativos que a lo mejor en un futuro más adelante pues si se pueden hacer armaduras de cobre o más cosas que esto pues debería de ser como el hierro ¿no? tal vez un poco peor que el hierro pero debería de servir como hierro o por lo menos es lo que yo digo a ver ya está seguimos bajando porque se me hizo de noche muy rápido y la lluvia no ayudó nada eh la lluvia no ayudó que bueno a ver tengo que seguir bajando capa 53 más cobre no quería carbón eh gente más que el cobre lo que necesito es carbón de hecho voy a pasar del cobre porque como les digo no le siento mucha utilidad todavía en esta versión de minecraft pero bueno ya lo están viendo aquí está para que vean que estamos jugando en la 1.17 y pues para la gente que me lo pregunte si ya salió en la 1.17 porque me lo siguen preguntando Makoto ya salió en la 1.17 si eh ya está para que todos la puedan jugar ya no es snapshot ya no es beta ya no es nada sino que ya está ahorita la versión 1.17 y los que tengan acceso a la beta o a las snapshots pues ahorita tienen creo que ya el acceso a lo a lo de la 1.18 más o menos no completo y con bugs obviamente pero más o menos ya tiene el acceso a ver debería de poner otra antorcha o ir a recuperar mi antorcha que deje allá arriba bueno voy a ir a recuperarla porque solamente tengo dos así que me la llevo y la pongo por aquí ahí está seguimos picando a ver ya se me acabó el pico no todavía a ver seguimos bajando Makoto pero hasta que altura quieres bajar bueno yo no quería bajar tanto sinceramente solamente quiero carbón carbón y hierro pues ya está aquí tengo un poquito de hierro este es el hierro Makoto si este es el hierro creo que cambió con el con el este como se llama RTX con el RTX que tengo puesto este cambia no es como el hierro que ahorita está en la 1.17 normal pero después cuando lo picas ya sale como el hierro de la 1.17 o sea simplemente son cuestiones del RTX a ver voy a seguir bajando sigo bajando igual y hoy primer video me hago full full hierro full diamante podría ser a ver no sé que estoy haciendo pero voy a picar aquí aquí es que me salió aquí tierra que asco me da a ver un poquito más se va a romper el pico dentro de nada estoy muy arriba muy muy arriba tenía que haber buscado una bajada pues natural porque esto de estar haciendo un pabajo de esta manera es horrible es horrible es horrible yo lo sé tú lo sabes él lo sabe a ver me llevo mi mi antorcha más aparte como no estoy quitando todas estas partes de aquí arriba me estoy chocando con mi cabeza pues en todas partes a ver más aparte Makoto está un poquito cabezón mirenlo ojo se ve súper guapo esto me encanta cómo se ve y al mismo tiempo no porque todo está más oscuro hay algunas cosas pues que sí están bonitas se ven más HD pero que esté más oscuro en las zonas oscuras no me gusta en las zonas luminosas está muy luminoso hay que decirlo ahí está y pues espero que a ustedes les guste que a ustedes les encante porque siempre me dicen Makoto para cuando una serie con shaders pues aquí tienen el RTX que es lo mismo RTX es prácticamente shaders así que ya está bueno bueno seguimos bajando aquí parece ser que me encuentro grava y no me gusta nada me encuentro grava antes que carbone increíble increíble la suerte que tengo es que no tenía que haberme movido tanto del del spawn porque más aparte si ahorita muero voy a terminar pues por allá y no voy a saber ni dónde están mis cosas bueno tiene las coordenadas activas Makoto es cierto siempre suelo activar las coordenadas porque sirve mucho sirve muchísimo y desde que una vez descubrí esto de las coordenadas ya ya no lo he dejado así que ya está a ver por aquí tenemos grava más grava por aquí un poquito de piedra más más cobre no puede ser carbón donde hay carbón o sea lo que daría yo ahorita por un poquito de carbón para hacerme antorchas más que nada a ver ahí está seguimos bajando se me va a acabar el pico dentro de nada y más picando pues el cobre o sea no tengo ni para quemar este cobre para hacerme algo ahí está bueno pues increíble se ha roto mi deste dejé la mesa de crafteo afuera no me la traje perfecto tengo solamente dos de lana me faltó uno de lana para poderme hacer una cama pero tampoco se preocupen a ver ahí voy ya tengo 64 64 de ojo de ¿cómo se llama? de cobre ojo el cobre abunda abunda muchísimo al parecer a ver ya tengo mi inventario lleno pero de qué de basura macoto de basura eso sí a ver pues voy a quitarme la tierra creo yo a ver y seguimos bajando seguimos bajando seguimos bajando que aquí como les digo vamos a salir más fuertes que nunca y más aparte en lo que se hace de día creo que la estoy poniendo mal ahí ahí está súper bien perfecto perfecto sí y bueno gente pues a ustedes díganme qué les está pareciendo esta versión la 1.17 ya la han jugado les parece sorprendente creo que ya se está haciendo de día porque me parece en unos flashbacks como que ya está haciéndose de día o sea cuando rompo por aquí como que se alcanza a ver a través tal vez o yo que sé ahí está un poquito más de iluminación seguimos picando para abajo seguimos picando para abajo he dicho y mucha diorita aquí mucha de esta cosa es diorita ¿no? demasiada a lo mejor me puedo hacer hasta una casa blanca ahora que pues creo que nunca he hecho una casa blanca ahí está por fin un poquito de carbón en la altura 27 altura 27 y me encuentro carbón por fin el carbón suele estar a simple vista casi siempre y pues ahora me tardé en encontrar carbón pues como todo un soncito así que ya está aquí tenemos un poquito de carbón listo listo para mí para que me lo lleve es una mena gorda no me voy a poder quejar ya voy a poder craftearme pues todas las antorchas que yo quiera y también muy importante si es su primer survival aquí les hago un pues no sé cómo se podría decir este un tutorial no un tutorial una recomendación si es su primer survival déjenme decirles que van a morir mucho bueno aparte de eso si es su primer survival ¿dónde están las antorchas que acabo de crear? eh y mis antorchas estoy por dejar caer algo no sé qué andesita el hueso los retoños aquí está mi antorcha perfecto este no tienen que correr eso es lo que les quería decir Makoto te tardaste mucho para decirlo sí es que estaba buscando las antorchas que me había hecho a ver ya se hizo de día ya suena la musiquita de día así que podríamos subir un rato pues a seguir matando cosas porque aparte de estar aquí en la mina necesitamos comida más que nada ahorita no me ha bajado la comida pues no sé ni por qué pero es más que nada porque no estoy corriendo ni estoy haciendo pues eh gran esfuerzo creo aunque picar debe de ser cansadísimo a ver ahí está un poquito más de carbón nos lo llevamos y esto de la cueva así con el RTX no me termina de convencer a ver seguimos subiendo qué pasa aquí que me falta un bloque a ver tengo mucha de esta cosa bueno igual y pico aquí aquí como que sí se compone todo esto en una parte piqué como que dos para abajo sin creer y ya estamos saliendo de esta cueva para que vean cómo se ve el mundo de día bueno ya lo vieron no a ver no sé si marcar esta cueva porque ya que estoy tan abajo debería de marcarla debería de marcar aquí Makoto aquí a ver aquí había una entradita natural no aquí fue donde piqué por primera vez pues el la tierra ojo no sé ni dónde estoy gente pero estoy viendo comida a ver más madera a ver un poquito más de madera que siempre viene bien y al principio les digo pues se les va a complicar un survival pero es divertido también es divertido que se complique las cosas a ver ahí está una vaca una vaca menos nos dio bastante nos dio cuero nos dio de todo a ver que me quito de aquí tengo un pan tengo una zanahoria tengo un hueso esta madera de roble oscuro se va también este cobre solito se va porque ya tengo mucho a ver yo supongo que yo salí por aquí este más o menos fue mi spawn ¿no? no me acuerdo estás perdidísimo bueno ya encontré aquí otro de lana ¿qué pasa? que ahora esta lana no se estaquea es lana gris es lana gris no se estaquea por eso a ver pues tengo tres tipos de lana distinta ¿eh? bueno quiero conseguir comida en serio estoy muy profundo en un bosque pero ¿qué pasó? si yo estaba junto al mar hace un momento estaba junto al mar y ahora ya no sé ni dónde estoy o sea me metí no sé ni dónde a ver ya estoy saliendo estoy saliendo de donde no tenía que estar y aquí me encuentro pues ovejas está muy bien ovejitas siempre vienen bien hay arena aquí deben de haber zombies ojo los zombies ahogados lo bueno es que no es un zombie contridente porque si no ya me daría miedo a ver más ovejas que esto es comida ahora sí se me está acabando la comida porque estoy corriendo a ver ya está un poquito de oveja un poquito de caña de azúcar que la caña de azúcar abunda al parecer nos llamamos oveja y me encantaría pues ya por pedir encontrar hierro bueno sí encontramos hierro pero no tanto ¿qué está haciendo? esa cosa es una rata o qué es ah no una oveja bebé pero como que nació de la tierra ¿no? ¿vieron eso? ¿es oveja bebé? ah que está comiendo ¿se cayó? bueno son tontas o son más listas de lo que parecen se están se están camuflajeando a ver pero tú vas a morir la ovejita bebé la dejo vivir para que luego no me digan Makoto no tenías que haber matado a la ovejita bebé pues la ovejita bebé va a sobrevivir gente pero esto no ¿qué es esto que hay aquí ya? a ver un comerciante un comerciante ya lo tenemos aquí bueno a ver recapitulemos mi spawn point está ahí podría ir a matar este ahogado igual y me da algo bueno igual y si lo reviento me cargue un pez también creo bueno no me lo cargue siquiera toma muere pez ahí está el ahogado el pez de todo me lo llevo aquí se está cayendo esto y encontré mi spawn mi sitio de spawn encontré también palitos que no puedo agarrar no puedo agarrar ni palitos a ver es momento de comer me como esta no la zanahoria la puedo plantar estás tonto macoto la zanahoria se puede plantar me como el pan a ver ahí está me llevo este retoño que tampoco es que sea muy importante porque pues pues no a ver necesitaríamos ya hacernos de todo gente este es mi spawn más o menos yo spawnee aquí aquí así que vamos a ir vamos a seguir mi teoría a ver vamos a matar ese porquito primero y había un comerciante por allá me gustaría ir a verlo pero ese comerciante solamente lo único que nos puede dar serían riendas matándolo porque otra cosa no porque solamente intercambia por esmeraldas esmeraldas es lo único que intercambia y no conviene a ver ahí están los porquitos menos otra oveja se está haciendo de noche otra vez o me lo parece toma otra oveja bueno ahora si ya tengo comida donde quedó el comerciante que se me está perdiendo y a lo mejor si quiero esas cuerdas aquí está aquí hay mucho pez mucho pez y aquí hay un calamar a ver me lo cargo me cargo al comerciante quiero las cuerdas dame tus cuerdas ya lo reventé a ver este dejamos caer no sé que dejo caer esta cosa esta me llevo la cuerda a ver ahora las llamas van a estar pues peleándose una con otra porque se escupieron mutuamente eso es un poquito extraño pero sí es lo que pasa en minecraft un pollo pues tengo un pollo y ahora sí vámonos vámonos hacia allá eh makoto pero se está haciendo de noche vámonos hacia allá he dicho a lo mejor me encuentro una cueva natural y vamos a ser más felices no sé si sinceramente si se está haciendo de tarde o está amaneciendo a lo mejor esto es como se ve cuando está amaneciendo uy me caí a ver vámonos de aquí a ver aquí tengo otra oveja con su hijita lo siento pero eras tú o yo makoto el salvaje le llamaban pues sí porque ahorita hay que sobrevivir de cualquier manera a ver tengo que comer algo estoy en los huesos una mini vaquita no la voy a matar porque más aparte si la mato no me da nada pero si no si la hubiera matado a ver ahí está aquí hay zona ojo con esta zona eh zona de montaña no zona donde puede aparecer ojo ajolotes aquí no aquí no hay eh los ajolotes nunca los voy a matar porque me parecen de lo más bonito eh de lo más bonito que han metido en minecraft en mucho tiempo a ver una vaquita también aquí a ver ahí está allá hay zona de jungla para allá hay zona de jungla esto es una montaña sí es una montaña eh con carbón a simple vista se los dije el carbón abunda pero no me quería salir a ver todo se ve muy bonito aquí tenemos a spirit el corcel indomable mírenlo aquí está bueno pues es indomable cracks bueno no me voy a quedar aquí con espíritu todo el rato aunque me gustaría ahí está se los dije se los dije siempre 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 me pasa que en una de las cuatro direcciones o a veces hasta en dos o tres de las cuatro direcciones donde uno spawnea en el mundo que recién crea hasta parece que lo estoy diciendo en verso bueno también las texturas de mi personaje se ven más bonitas verdad con este rtx pues sí se ve súper bonito todo siempre hay una aldea siempre siempre hay una aldea o dos y aquí hay una cueva natural casi casi así que ya la hicimos vamos a ver esta aldea espero que no no es una no no me gusta no es una aldea gente es una aldea muerta o sea es una aldea con zombies y todo bueno por lo menos hay vacas que podría traer una vaca aquí y ya listo tener mi granja de vacas se está haciendo de noche gente uy ojalá haya una cama o me voy a craftear una cama ya ya porque este es un sitio bueno hay un gato un gato ese gato es mío ese gato es mío gente a ver me hago una cama rapidísimo que estoy viendo allá se ve lava cama cama rápido cama camita la más bonita aquí hay un gato hay un gato ese gato lo quiero tengo pescados más aparte tengo unos cuantos a ver gato ven para acá algo se está quemando ya bueno no lo sé no me lo puedo creer pero si no he pasado ya estaban saliendo los phantom venían a por mí pero si no no he pasado tres días en la cueva o si no lo sé gente este mundo es muy extraño muy extraño y caótico a ver gato te quiero a ti más aparte es un mini gatito creo que estos no se pueden domesticar diría yo que no porque es mini gatito así se puede pues lo intentamos cracks a ver no te vayas no te vayas gatito toma otro me quitó todos mis peces el gato que desgraciado que desgraciado bueno aquí tenemos cerditos un spirit tenemos comida ya está ya está es lo bueno de llegar a estas zonas pues en minecraft y bueno no sé qué tan largo esté quedando este video pero yo creo que ya fue suficiente ¿no? suficientemente largo por hoy en el siguiente pues les prometo hacer mucho más porque ahorita básicamente se nos hizo de noche muy rápido hay otro gato y esa es la zona como de lava que vi es como un portal es un portal sí es un portal a ver en eso suele haber muerte y destrucción un mini spirit madre mía es que llegamos a la aldea prometida a ver no puedo correr por cierto porque no tengo comida necesito ya empezar a calentar pues toda esta comida y aquí en estos portales suele haber obsidiana suele haber cosas del nether y también un cofre donde hay a veces cosas de oro o bueno aquí hay un bloque de oro a ver aquí hay un portal pico pico de oro irrompibilidad y fortuna ojo ya tenemos toque de seda y eficiencia 4 increíble aunque sean de oro ya me sirven porque tienen lo que más me puede servir en un pepita de hierro en un pico este dos de obsidiana y un casco con irrompibilidad 1 bueno pues vamos a terminar todos facheritos facheritos a ver voy a dejar el pico de pie aquí me voy a llevar los dos picos claro está pero a ver por ahorita simplemente para la miniatura ya está con esto con esto me veo guapo ah no puedo pararme en eso bueno pues aquí frente al portal como si lo fuera a reconstruir que tal vez si tal vez no y quiero verme facherito facherito para la miniatura aquí con esto y mi pico de encantadísimo ahí está y pues espero que les haya gustado un montón este video ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao y sin nada más que decir